Nosotros vamos a tener una reunión para saber, a ver, la intencionalidad también, entendemos el reclamo, la gente tiene todo el derecho, nosotros, yo voy a guardar como director de hospitales del interior ese petitorio y fundamentaremos desde lo que hacemos desde la provincia, la provincia tiene nuevos hospitales en desarrollo, ampliación en todos los hospitales, nosotros tuvimos hace poco y ese hospital lo han reformado, tuvimos una inversión de infraestructura de 4.800.000. Una inversión en equipamiento de un millón y medio y en el último año llevamos 8 especialistas, no es que la provincia no lo hace, ayer el director se dio a aclarar que si apareciera un oftalmólogo que se radica en la región, ni siquiera un religioso en la región, nosotros le hacemos la oferta laboral y cuando más queremos es ampliar nuestro espectro de cobertura de especialidades, pero también hay que aclarar, no tiene sentido llevarte yo a un especialista que no va a resolver el caso ahí porque el hospital no está preparado para esa complejidad, no sé si se entiende el concepto. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, es decir, se van a juntar con el municipio y también van a ver el petitorio que han hecho los vecinos con el reclamo, digamos, van a analizar. Exacto, queremos ver también cómo están funcionando esos dispensarios, cómo se están utilizando los fondos, porque está el reclamo que hay sobre todo el hospital, pero yo, el hospital tenemos estos números que te estoy diciendo en cuanto a cirugía, el hospital cumple de tener garantizado las cuatro especialidades básicas a las 24 horas, tiene su ambulancia preparada para un traslado seguro, tiene un showroom que es una terapia intermedia. Sería descabezado pensar, abrir una terapia intensiva puede llegar, pero uno la tiene que sostener, de acuerdo, no tendría sentido si vos vas a tener una terapia abierta, pero no tenés pacientes o no tenés los médicos. Entonces, va de la mano el equipamiento, la infraestructura y el recurso humano, y también saber qué vas a resolver, qué contención vas a dar, porque todo es una inversión sanitaria, pero sabiendo que vas a resolver casos, que realmente vos tenés una demanda de dichos casos. ¿Hay alguna fecha para la reunión que me comentaba? Todavía no, será la próxima. Vamos a ver el petitorio, yo hoy he pedido y nos hemos comunicado con, le he pedido al director que se comunique con el muchacho que tenía el reclamo, queremos también ver qué hay, qué trasfondo hay sobre esto, porque la población no son 150, sino la población de Huinka es importante y sabe que el hospital ha ido creciendo, es un hospital que ya te digo, tiene ese número de cirugía que es importante, hemos incorporado, estamos haciendo el esfuerzo permanente desde equipamiento, infraestructura, y te mencioné los ocho especialistas que han entrado en menos de un año, en once meses, ocho especialistas. O sea, la política sanitaria provincial está que nosotros queremos incorporar. También hay que entender los corredores sanitarios y hasta dónde uno puede resolver. Pero yo creo que si a uno le tocaría un familiar y le dice tiene un politrauma y un trauma cerrado de toras de abdomen, creo que se te va a quedar mucho más tranquilo, que es derivado en un traslado seguro, bien diagnosticado, y que vaya a la río parte y le van a resolver el problema, a que tenga una cirugía de emergencia en un hospital de baja complejidad. Cuando nos ponemos de al lado que te toca ser paciente o un familiar, vos querés la mejor que te ofrezcan la mejor calidad de servicio sanitario, y para eso están los corredores de salud y para eso están los hospitales de alta complejidad. No se puede resolver todo en todos lados porque es imposible. Bien, bien. Y bueno, y después el tema salud municipal, ustedes también van a analizar, va a haber una reunión, hay alguna fecha. Vamos a pedir una reunión al intendente también para saber cuál es su situación, para ver cómo es, ya te digo, esta distribución de fondos que tienen, porque el reclamo parece que es sobre el hospital, sobre la derivación, pero a ver, la salud de la comunidad tiene que ser un trabajo conjunto provincia-municipio y queremos ver qué está pasando ahí porque la inversión también es muy fuerte a nivel municipio. Y bueno, entonces nos juntaremos y veremos también qué estrategia se puede plantear para captar estos especialistas que por ahí la sociedad puede requerir. Sí. No tiene, a ver, nosotros, lo que ven como negativo de PAMI es una opción, por ejemplo, los traumatólogos que operan, les resuelven el problema traumatológico a toda la gente de PAMI en Relicó, son los traumatólogos que llevamos a nuestro hospital de Huincarrenancó, que son Bouchez y Mazzoni, que salieron del hospital San Roque de Córdoba y que yo les firmé el traslado a esa zona porque eran de aquella región, y hoy están en nuestro hospital, resuelven los problemas de fractura en nuestro hospital y a la vez, por medio de la obra social, por más que sean la PAMI, resuelven la patología de PAMI y son especialistas que llevó al hospital de Huincarrenancó.